Siempre que yo juego a la pelota Se me cae a la casa de mi vecina Cuando trato de que me la devuelva Me cierra la puerta y ni siquiera me mira Este cabro es porquería maldadoso Me tiene el patio lleno de pelotas Tiene a Sergio completamente nervioso De un pelotazo casi me lo bota Por favor Por favor devuélvame el balón vecina Solo un niño soy Mira niño ya me has hecho mucho daño Me rompiste las ventanas de un florero Yo no puedo soportar eso a mis años El pobre Sergio ya parece un arquero Agradezca que entretengo a su marido No despierto cada vez que está dormido ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones Por favor Por favor devuélvame el balón vecina Solo un niño soy Porque no vas a jugar a la plaza No puedo ir ¿Quién me acompaña? No tengo hermanos Y mi madre trabaja Se me ocurrió la solución Vamos, vamos, vamos a jugar don Sergio Cuidado, cuidado No se vaya la cadera Más despacio, más despacio Inhale, exhale, inhale Eso, está respirando de nuevo Tírela pelota, tírela pelota, tírela La idea es que la chutee wey Don Sergio, don Sergio no se vaya Por favor no se vaya Por favor Por favor devuélvame a don Sergio Es un gran jugador Un gran superabuelo El mejor para acompañarme a la plaza a jugar Un gran superabuelo